para hoy miércoles tenemos este tema cumplir el principio nada sin nosotros que está relacionado con los espacios en donde están los dirigentes alcaldes la realización de la política pública contextos políticos planes de desarrollo debates espacio de toma de decisiones en estos espacios las personas sordas no se pueden quedar a un lado sino participar dar su opinión generar ideas y ser visibles en dichos espacios al dejar a las personas sordas a un lado hay desconocimiento de los aspectos de los mismos sordos por eso se llaman a profesionales para que en meses de trabajo se discutan los temas sobre discapacidad llegando a conclusiones acuerdos y decisiones sin embargo la situación de las personas con discapacidad sus propuestas y participación donde queda lo mismo con las opiniones propuestas y participación de las personas sordas en esos espacios de decisión las personas sordas no pueden quedarse en silencio y resignarse deben participar opinar proponer y hacerse visibles de visibles y esa relación a esto que la fms nos da la frase para que en colombia no nos quedemos callados sino que nos movamos a participar opinar proponer y hacernos visibles visibles a la parte de los demás de la parte de los años y que nos quedemos en el año y que nos quedemos en el año y que nos quedemos en el año